Bueno, y ya volvimos porque tenemos la primer nota del día, porque vamos a hablar con Nacho Gismondi y Juan Fallo sobre un taller de impresión 3D y rebótica en la ciudad de Firmat. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Se congelaron? Ahí estamos viendo si podemos recuperar. Cosas de la tecnología y el Wi-Fi que últimamente sé que estamos todos en la misma, que no ando muy bien. ¿Estamos esperando? Bueno, Hernán, ¿todavía seguís ahí? Sí, acá estamos. ¿Tenés los datos actualizados? Vamos a ver, sí. A ver, ya te digo seguidita. Ahí estamos. Sí, justo. Mira, recién actualizan los datos del tiempo aquí en la ciudad de Venado Tuerto a la hora 10, 13 grados 8 la actual temperatura, ha subido un poquito, no mucho, algo nublado el cielo, 74 es el porcentual de la humedad, 1.74 hectopascales la presión, el viento se ha tomado velocidad bastante fuerte del norte a 24 kilómetros por hora, así una jornada bastante ventosa la del día de hoy, recordemos que para hoy está pronosticado una máxima de 23 grados, con cielo parcialmente nulado, y bueno, vientos que se están llevando a cabo en este momento, tomado velocidad, el viento del norte a 24 kilómetros por hora, con 13,8 de temperatura, un cielo que está algo nulado, y bastante humedad todavía, o 74% hacen de que obviamente sea una jornada entre linda la temperatura, pero el viento por ahí hace que esté un poquitito más fresco, a pesar de que el viento sea del norte, en estos momentos a 24 kilómetros por hora, Jimena. Bueno, perfecto, muchísimas gracias Hernán. ¿Y por qué? Bueno, ahí creo que ya los tenemos conectados a nuestros invitados. Bueno, ahí están. Buen día, Nacho, buen día, Juan, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Hola, buen día, ¿cómo andan? Ahí está. Bueno, arrancó este taller de impresión 3D y robótica en la ciudad de Firmat. Bueno, comenten un poco por qué arranca este taller. Vale, te contamos un poco el taller de impresión 3D y robótica, los invitamos por una gran demanda que nos traían los vecinos acá al Centro Universitario, este curso está ideado por el Centro Universitario, que pertenece a la Universidad de Firmat, a la Secretaría de Cultura y Educación, y bueno, a muchos niños siempre les gustan estas capacitaciones innovadoras, y bueno, agradecemos el profe a Nacho, que puede contar un poquito con el que consiste el curso. Bueno, buenos días, primero que nada. Bueno, el cursito que se está dando acá, impresión 3D robótica, de niños de 8 años a 15 más aproximadamente, en este cursito lo que se da es, primero, sobre una base teórica y práctica de la impresión 3D, donde, bueno, los chicos aprenden a utilizar la máquina, a cuidarla, a aprender a dibujar, aprender a utilizarla, a poder imprimir ellos, y bueno, y después se da toda una parte de robótica, que también se mezcla con la impresión 3D, donde construimos un prodot, todo el chasis impreso en 3D, y bueno, le sumamos toda la parte electrónica y de control para que los chicos se terminen llevando un auto a control remoto, todo terreno para el chasis. Me imagino que chochos. ¿Cuántos chicos aproximadamente tienen y qué dicen de este nuevo, de este taller? Sí, justo no se escuchó un poquito. ¿Cuántos chicos hay en el taller aproximadamente y qué les parece? Bueno, en promedio, en la clase, en la primera clase vinieron 30 niños, justo tuvimos un día que era lluvioso, que quizás eso pudo afectar un poco, y bueno, esperamos que mañana la segunda clase que se pueda seguir sumando, así que bueno, esperamos que sean un poquito más de niños, así después seguramente tengamos dos puntos horarios para, bueno, para poder que sea más personalizado del curso. ¿Y qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les interesa? ¿Les llama la atención? Sí, llama, a los chicos por lo menos les llama muchísimo la atención, es algo innovador, si bien la intención 3D ya hace algunos años que está en el país, y que bueno, ya hay muchísimo movimiento en todo este tema, pero bueno, estar a los niños me llama mucho la atención y está buenísimo, porque es algo que está al alcance de todos y el día de mañana va a ser un electrodoméstico más de cualquier casa, digamos. Y que bueno, está buenísimo que los chicos aprendan y tengan la posibilidad de, por lo menos, usar una o hacer algún proyecto que ellos quieran a alcance de su mano, digamos. ¿Y ustedes hace cuánto que están en el tema? Y yo, hace ya unos años, yo soy técnico universitario en mecatrónica, bueno, aparte del curso hago todo lo que es reparaciones, calentación de impresoras, y bueno, se fue dando así hasta que terminé enseñando a los chicos, dando a conocer un poquito de todo este tema, que está muy bueno. Genial. Y la otra, no sé cuál es cuál, cuál es Nachi, cuál es Juan. Muchísimas gracias. Bueno, me encanta, me encanta. ¿Y qué piensan sobre esto a futuro? ¿Algo que llegó para quedarse claramente? Sí, es algo que creo que recién arranca y que bueno, va a tener, va a perdurar mucho en el tiempo, porque es algo que está bueno y que no se le vea un fin, digamos, porque la tecnología es algo que se renueva constantemente. Así que siempre vamos a tener algo para aprender, algo para informarnos, y bueno, siempre ir aprendiendo sobre una marcha y siendo un poquito mejor cada día. Perfecto. Bueno, ¿qué día va a ser el taller y en dónde se pueden anotar los chicos? Buenos días, sábados, a partir de las 10 de la mañana, acá en la creación de coche educativo, que está en el monibar Colón 1001, es al lado de Calcón del Pueblo, así que bueno, se pueden sacar todos los niños que les interese esta muy buena propuesta. Es un taller gratuito, así que bueno, todos los que lo pueden aprovechar, bienvenido a ustedes. Bueno, entonces, este es mañana ya, pero les deseo todos los éxitos y ojalá tengan muchísimos más chicos. Igual 30 es bastante, un buen número, hay que trabajar con 30 chicos. Sí, seguramente con la cantidad de chicos, para aprovechar un poco para que podamos trabajar todos, se van a hacer dos grupitos o tres grupos, depende de la cantidad de chicos. Entonces, así damos la posibilidad a que todos los chicos estén en contacto con la máquina, en contacto con el robot y que bueno, puedan trabajar todos y que nadie quede pirarlo, porque un poco la idea es eso también, que todos trabajen, que todos toquen, que todos vean y que nadie quede pirarlo. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Juan. Todos los éxitos para mañana y en el transcurso del año, ojalá que hagan un montón de cosas. Muchísimas gracias por la invitación. Adiós. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más de la segunda mañana.